Amanece el litoral, despertando otra mañana Con el sol va remontando la vida con su proclama Cuando llega el nuevo día, llenando de luz el alba Se desvanecen las sombras, se ilumina la esperanza Vamos que amanece y un nuevo día va dibujando su resplandor Vamos que amanece y ahí en la rama llamando a Diana el mejor cantor Vamos que amanece y ya está aclarando todo el paisaje, se hace esplendor Vamos que amanece y con eso alcanza a la esperanza del semperado Amanece el litoral, un nuevo día nos llama a seguir con la misión Que la vida nos reclama, cada nuevo amanecer Nos pinta de luz el alma para seguir con la siembra, fecunda de la palabra Vamos que amanece y un nuevo día va dibujando su resplandor Vamos que amanece y ahí en la rama llamando a Diana el mejor cantor Vamos que amanece y ya está aclarando todo el paisaje, se hace esplendor Vamos que amanece y con eso alcanza a la esperanza del semperado Vamos que amanece y ya está aclarando todo el paisaje, se hace esplendor Vamos que amanece y no me interesa un Vamos que amanece y son una bomona Vamos que amanece y yo no meitä Vamos que amanece y el territorio Vamos que amanece y esplendor Vamos que amanece y habeamos un día que amanece y hay un día que amanece y esplendor